No se llama, eh, con este temazo, a quien recibimos, al doctor Nelson Castro. Bella tarde de martes. No, te digo que estaba hoy con esta expectativa a la luz de la situación de dramática incertidumbre y creciente extensión que se vivió en el estudio de Radio Rivadavia cuando la persiana no subía. No me hagas reír, yo seguía sus dichos y yo, ¿dónde está por decir? Se me puso la piel de gallina de la tensión que transmitió la escena. Tremendo. Porque vos viste el capítulo 2, cuando entró Nacho Ortelli y volvió a trabarse la cortina. Ah, mirá. La gente no lo sabe, pero vos estás dando en el clavo, porque se volvió a trabar la cortina, pero él tiene el secreto, ¿entendés? Que le dejó Maxwell Smart. Lo supimos arreglar. No, pero ayer, te voy a decir que me conmovió, muchas cosas pasaron ayer en ese episodio, se resumieron ayer en ese episodio de minuto y medio, dramático, de máxima tensión, del streaming y de alto nivel de audiencia. A mí me conmovió el arrojo con el cual se dispuso Lucas Bertero a poner su cuerpo para que efectivamente no ocurriera allí una tragedia y la ventana pertenece a levantar. No, fue conmovedor. Lo perdíamos a Nacho, ¿eh? Se tiraba sin salvavidas al mar Bravío. No, no, yo percibí una tragedia, se me cayó una lágrima cuando lo vi a Lucas hacer ese esfuerzo y que qué equipazo tenemos en Rivadavia, todos, ¿no? Porque mirá. No, a mí, viste Nelson, que hay radios que tienen estudios a la calle, canales de crimen. A mí me encantaría que sea un tipo un jardín de invierno, pero estudio jardín de invierno así, con todo acrílico que entre la luz por todos lados. Totalmente. Para felicidad también de Cami González, nuestra operadora, ¿no? Nosotros nos ponemos bajo una sombrillita, ¿viste? Totalmente, claro, efectivamente. Ahí está. Al presidente mucho no le gusta el calor. Eso sí. ¿No le gusta? Ahí tendríamos ni la luz. Mientras esté el aire acondicionado prendido en 18, estamos bien. ¿Pero en invierno? ¿En invierno en 18? Sí, 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 porque lo que pasa es que en ambientes cerrados se concentran muchos seres humanos. Ah, el problema son los seres humanos. Sí, sí, hay demasiada, o sea, sí, demasiada concentración. Pequeño problema. Sí. Mientras pongamos el aire... Si no estuvieran los seres humanos no habría problema. Sí, lo que pasa es que tengo muchas reuniones todo el tiempo, entonces... Claro, necesitan un poco de tranquilidad. Hay otros que tienen más calor que otros, y hay otros que tienen, digamos, más fenormonas que otros. ¿Cómo es su día? Muy temprano, me levanto, empiezo a jugar con mis hijitos de cuatro patas, después tenemos la reunión de gabinete, y bueno, y después estamos ahí todo el día con un poco de tuiteo. ¿Con quiénes? Cuéntenos, ¿quiénes son sus... además de Karina, Adorni, quiénes son los que están todo el tiempo con usted? Cuéntenos. Sí, y el gabinete. El gabinete. Claro, Petobelo. Guillermo Francos. Toto. Fundamental. 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 El mejor ministro de Economía de la historia, más o menos. Esturce, y después... Esturce. Bueno, digamos... ¿Es cierto que le hace chistes a Francos? ¿Lo carga? Sí, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué es palomita? Porque no, porque siempre que armamos un quilombo, después decimos, vas a tener que ir a arreglar, digamos. Cuéntenos algo desconocido, así pintoresco, de cada persona de estas que nombro. Algo que no sepamos, por ejemplo, de Francos, a ver. Bueno, de Francos, generalmente le gusta tomar el desayuno caliente, muy caliente. Después, son muy aburridos, muy aburridos. Después, de Patricia, hay veces que, bueno, viene con ganas de aplicarle la Taser a muchos compañeros del gabinete. ¿Pero va con la Taser? Sí. Claro. Patricia, ¿cuándo te agarran eso? El que habla de más ping. Ah. ¿Después quién más? ¿En serio? Sí. ¿Lo paraliza? Sí. Después, bueno, Vicky Villaruel ahora está como mirando todo. ¡Mmm! ¿No le invitás más a esa? No, le invitamos a la reunión de gabinete, pero ahora está como observando. ¿Pero cómo adelante de Villaruel deja que hablen todos o mejor dicen, cállense, no digan nada? No, 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 es todo abierto. Es todo abierto. ¿Vio cuando hay grupos que no se llevan bien con alguien y tienen como códigos? Claro, que hablan todo encriptado. No, no, no hay ningún secreto. ¿No? Ok. Sí. Está muy bien. Pero, ¿y la quieren ahí a Villaruel? Sí. ¡Amo! A Mondino mucho no la quieren, me parece. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Para la vía de salida. No, no, no. No, no. Bueno. ¿Y quién decís que la va a reemplazar? No, no, no digo nadie. No, no, porque digo, Nelson ya tiene la certeza. O está sembrando un rumor malicioso o tenés una certeza, digamos, o sea. No, porque ya conozco la forma de operar. No, digamos, o sea. Está de salida, ya lo instala, digamos, o sea. No, no. Se instala, alguien lo escucha en la radio y lo replica, digamos, o sea. Ya conozco tu forma de operar, doctorcito, digamos, o sea. La liaste, Nelson. Pero el doctor Nelson Castro es un caballero. Pero es pico. Siembra cizaña. No. No, digamos, o sea, está sembrando cizaña. Lo hizo clarísimo. No, no, estoy diciendo la realidad, escribiendo. ¿Vos viste que se escuche otro nombre o sabés quién la va a reemplazar? Bueno, yo sé que le habían ofrecido el cargo a Gerardo Huertein, el embajador en Washington. No, no. Se lo ofrecieron hace dos meses y él dijo que no, que se quiere quedar en Washington. No es así. No. No. Lo desmiento. Y que además, bueno, el embajador Huertein es como una presencia en viajes muy importantes del presidente con hombres de negocios. Es mucho más que un embajador, claramente. ¿Viste que Maduro se las agarró con Elon Musk? ¿Le cambia un poco el nombre? Elon Musk también. ¿Cómo es? Elon Musk. Con su amigo Musk. Max. 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 Con su amigo Max. Ya va a elegir bien los enemigos, sí. Totalmente. Archie enemigo. Parecía una caricatura. Cristina Ignacio, si esto no fuera tan dramático, es para una serie de Netflix, pero una biopla espectacular. Si no fuera tan dramático, ¿no? Es trágico. Usted escorcha, ¿no? De enfrentarse a Maduro. Usted teniendo a rival a Maduro es como tener a Cristina aumentada diez veces desde arriba. Digamos, o sea, ya sabemos quiénes son los enemigos de la libertad. Está clarísimo. Vio que Cristina habla el sábado, ¿no? El viernes. No, sábado. Viernes, viernes. Ah, viernes. Viernes tres. Viernes tres. Y algún párrafo le va a dedicar a usted. Sí, sí. En México. Le va a atender un poquito, seguro. ¿Le preocupa? En México, en lugar del zurdo del otro. López Obrador. Ahora es la... Shane Man, la presidente. Shane Man, sí. Shane Man. Sí, López Obrador. Sí. No me lo nombres, ahí sea. Jake Man, tampoco. No es Jake Man, ese es el psicólogo. No, ese dijo Jake Man. Un gran abrazo. Viste, se juntan todos. No. No sea malo. Jake Man es un gran presidente. Diego nos escucha. Se juntan todos los zurdos, digamos. No. No. ¿Shane Man, zurdo? ¿De zurdo qué tiene, Shane Man? Sí, sí, todos de golpe se juntan todos. Bueno, está bien. Pero, por favor, le mandamos un saludo a que escuche este pase fervorosamente. Sí, un beso a Diego. Es un buen periodista. Ah, escucha, bueno, le mandamos un abrazo enorme. ¿Es y que habla en México? Sí. ¿Usted tiene pensado responderle? No, depende si me apunta, sí, pero no creo. Y va a hablar de la situación política y electoral de América Latina. ¡Epa! Tiene mucho, tiene para dar cátedra, ¿no? Cátedra de democracia. No. ¿Qué dirá, por ejemplo, de cómo le fue al peronismo en la elección pasada? ¿Qué dirá? Y le va a echar la culpa al tite, digo, al presidente que puso. Me parece, ¿no? Y también que hoy volvió a pedir Alberto Fernández. Si ganaron, ¿por qué no muestran las actas, pidió? Pero, tremendo, tremendo. Alberto Fernández. Recién ahora se da cuenta usted, Alberto. La vi. Además, viste, dijo, cometieron un error de buena fe. No. Qué hipócrita, mami. Por favor. Bueno, pero es lo que es ese individuo, ¿no? Finalmente la vi. Así que. Dice que la vio, Nelson. Tarde, pero seguro. ¿Eh? Claro. Y, a ver, ¿cómo va a cambiar entonces los discursos para adaptarse al hecho este de haberlo visto? No, bueno, es una cuestión de las... Hay veces que las democracias tienen flaquezas. Y eso es lo que se está viendo ahora en Venezuela. No, pero usted defendió a Venezuela. Dijo que ganó la democracia con Maduro. Es que fue votado, Nelson. Hay que respetar eso. Sí, sí, pero... El tema es que más gente votó a los otros. Sí, pero más gente dice que lo votaron a él. Él también dice que lo votaron como el 130%. No, las actas que no mostró nunca. Las del 130% eran... Así que si ganó, que muestre. Muestre las actas. Sí, sí. Es lo que estamos esperando. Pero si nada se van a mostrar, ¿quién cree en eso? Estamos esperando todos. Además, ustedes no lo dejaron ir como observador. No. O sea, la muestra de que los que lo publicaban... ¿Cómo puede ser que la vio si no la fue? Pero esa es la máxima prueba de que yo iba a ser un observador independiente e imparcial. ¡Epa! ¿Ah? El observador que la vio. Sí, muy benévolo con ellos en la nota con Fontevecchia. Es que... No, no, no. Yo trato de ser una persona objetiva. No, se nota. Estamos hartos y asqueados de los extremos, Nelson. Oh. Sí, claro. De gente que dice de qué lado tenés que estar de la vida. Sí, claro. Tenés que estar en una posición... Pero usted está de todos lados. Más tranquila. Claro, pero usted le aceptó la presidencia a esta señora que lo condecoró con la orden de San Martín, amaduría. Sí, déjame vergüenza. La orden de que nos devuelva la orden. Por favor. Pobre San Martín. Yo se la saqué. Se la sacó. Yo dije que había que sacársela. Se hizo muy bien, muy bien. Así que bueno. Pero ¿se puede sacar una condecoración así? Creo que sí. Creo que se la puede... No, él no la devuelve más. Se la puede retirar como está. Pero devolver no la devuelve más. Y los peronchos son así, ¿viste? Siempre condecoran dictadores. Menem lo condecoró a Pinochet. ¿O no? Sí, sí. Efectivamente. Bueno. Siempre están ahí. Siempre es de los derechos humanos. Me lo dijo el emir de Qatar el otro día. ¿De Qatar? Cuidado. O sea, del peronismo con los derechos humanos. Pero Qatar, cuidado también, ¿no? ¿Eh? Qatar, jamás. Qatar, mamita. Hola. No, pero si me dijo que estaba encantado con la apertura de los Juegos Olímpicos. Sí, me imagino. Sí. Increíble. Me encantó. Me encantó. Acá te das vuelta, ¿viste? Y terminan codeándose con cualquiera. Totalmente. Cualquiera con cualquiera. Bueno, adelantenos, ¿cómo va a ser su regreso para posicionarse en su presidencia del PRO? ¿Qué va a ser? No, vamos a asumir y esperemos que nos acompañen todos. Los que nos tienen que acompañar. Ajá. Salvo una, ¿no? ¿Qué definiciones hay? Epa. ¿Qué no le gustaría que esté Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, han armado su propio proyecto, ¿no? Vicky Horacio va a lanzarle ahí este fin de semana. Mad. ¿Le preocupa? ¿Le preocupa el surgimiento del mad? Mad. Sí, mad. Llega con una pila de bote, una montaña de bote. ¿Cómo no vio esa sigla, no? Mad Men, me acordé yo. Mad Men. Mad Men. Alguien que trabaja para... Pero es una sigla, claro, en inglés significa loco. Mad. Mad. Está complicado el escenario político, ¿no es cierto? Sí, mirá, hola, Rosendo. ¿Qué ves, Rosendo? Parece que lo que hay hoy es... Al final lo de Lacio Rodríguez Larreta, ¿ya? Es complicado. El movimiento de desarrollo un montón. Sí, gracias por el llamado, Nelson, ¿no es cierto? No, hola, Rosendo, ¿cómo estás, querido? El movimiento de integración y desarrollo del ALMIR, que lo presidió Rogelio Frigénio, ¿no es cierto? No al mar. Cuatro votos, son cuatro. Por eso. Me parece que estamos en una situación que nos obliga a hacer bileísmo o antimileísmo. No hay más. No hay más opciones que eso, ¿no es cierto? Es así, es así, claramente. ¿Tenés alguna encuesta que lo muestres? Bueno, las últimas encuestas están dando atención, ¿eh? Que hay un crecimiento de la imagen positiva de Victoria Villorreal sobre lo que es la imagen de Javier Milei, ¿no es cierto? Así que... Sí, claro. Ahí claramente la gente está viendo que es por ahí. Claro. Si no es Milei, es Victoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la oposición va a surgir del mismo mileísmo, no de fuera. Pero me parece, Rosendo, pero no le sobra nada para andar peleándose. Tienen que... No, claro. No, es que el resto está hecho pomada. Claro, el resto es el Titanic. El resto es nada. Sí, tres fantasmas. Tanto el pro, como la USR. ¿Cómo? Yo por la patria. O sea, el resto ya está... Y el radicalismo, usted, Rosendo, que conoce bien de adentro el radicalismo, ¿cómo lo ve al radicalismo? Bueno. Bueno, sin votos. Sí. Una de las figuras ahí, interesante, es el gobernador de Santa Fe. Maximiliano Pollaro. Claro, claro. Las figuras jóvenes son las que por ahí pueden, de alguna forma, conducir esto. Pero falta mucho. Pero le falta mucho. Le falta mucho. Falta mucho todavía. Falta mucho. Bueno, y hay que ver, Nelson, Cristina, yo no sé qué opinan ustedes, pero... Gracias por el llamado. No, gracias a vos, Rosendo. No, gracias a vos. No, gracias a vos, Nelson. Venezuela. Con este tema de Venezuela, a mí me interesaría conocer la postura de Víctor Hugo, ¿no? No, sobre todo lo que está pasando... Hoy estuvo con todo a Víctor Hugo. Yo creo que Maduro lo tiene que escuchar a Víctor Hugo, que seguramente tiene un mensaje democrático, ¿no? Totalmente. Aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlo. Ya estuve comunicado con Fernando Espinosa. Está dispuesto a recibirlo en la matanza. Y Gildo y Fran también están dispuestos a recibir. Si recibe un ataque del imperialismo yanquis y en estos momentos deciden atacarlo, como está pidiendo Javier Milei a través de sus cuentas de X, que haya un derrocamiento de un líder que ha sido electo popularmente, lo muestra la CNE, la Comisión Nacional Electoral de Venezuela. ¿Qué garantía te da eso? Bueno, mire, acabo de ver el comunicado de Europa que acaba de salir y dice que el 80... Europa. ¿Qué es Europa? La Unión Europea, son muchos países de la Unión Europea que han sido veedores de numerosas elecciones. Dice que los resultados que da la CNE no tienen actas para acotejarse. ¿Y ellos qué actas tienen? ¿Y qué pruebas tienen? Bueno, la de Corina Moachado que mostró acta por acta. Pero el tema es que el gobierno declaró su triunfo sin mostrar las pruebas. Pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es un poder absolutamente independiente. No puede inventar los resultados. Está integrado por miembros del oficialismo y la oposición, votados en mayorías especiales. Por favor, no sean necios. Le hago una pregunta. No sean necios. Sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación. Las famosas actas que está pidiendo la derecha golpista global, de gran parte de los medios de incomunicación, de variada ideología. No son las que tenemos en nuestra cabeza, según la ley electoral. En cada mesa de votación venezolana emite una especie de ticket de supermercado. Para que tengamos una idea física de lo que decimos. Esa acta la tiene cada fiscal y cada partido. Y si alguno observa irregularidades, la puede denunciar ahí mismo. Y eso no ocurrió. No hubo denuncias de irregularidades. Por favor. ¿Cuánto cuesta esto? Qué vergüenza. ¿Cuánto cuesta esto? Eso les pregunto a ustedes. ¿Cuánto cuesta esta operación en contra de un gobierno democrático? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos millones de dólares están costando? No tengo uno solo. Ah, usted tiene un departamento. Vos y Morando me lo envidian, permanentemente. Ocho millones de exiliados venezolanos. Ocho millones, bueno. Les cuesta eso. Todo régimen tiene... Todo gobierno tiene sus excluidos. Pero nunca ocho millones. Es la mayor migración por fuera de un conflicto bédico de la historia. Es gente que está en Venezuela y sintoniza TN. Sintoniza Radio Rivadavia. Y se imagina, se imagina, se imagina todo este escándalo. Y decide irse de Venezuela. Lamentable. Y la pasan tan bien que deciden irse. Pero a ver, Víctor Hugo, hoy secuestraron encapuchado a un parlamentario opositorio. Pero prefieren estar acá, viviendo bajo la dictadura sangrienta de mi ley. Bajo este ajuste brutal. Estos venezolanos. Yo diría que si ahora asume por golpe María Corina Machado, porque no creo que lo haga esa especie de títere que lleva de presidente, como es González Urrutia, que no puede ni hablar solo, pobrecito. Que lo tiene de títere. Se asume, por favor, que esos venezolanos vayan allá y que se vuelvan allá a Venezuela. Por favor. Están aquí bancando. Muchos quieren volver. ¿Saben qué? Por culpa de esos venezolanos tenemos a mi ley de presidente acá. Qué vergüenza. Lamentable. Tristísimo. Estás recaliente. Tristísimo. No. Calento, calento. Estoy azorado. Pero de qué es. Estoy azorado. De la dictadura, Víctor Hugo. De la posición que están tomando. Por favor. Carolina Moroso. Yendo allá a agitar a Venezuela. Qué vergüenza. Está trabajando. Está agitando. Yo me imaginé a Nelson Castro ya con el casco y el chaleco antibalas ya yendo a Venezuela. Por favor. Y el paso que va. Escúchame, vos no estuviste nunca en Venezuela de Chávez. Sí, estuve. Para el Telesur. Estuvimos contigo Armando Maradona. Y ahí cobraste. Extraordinaria transmisión. Bueno, tú claro. Sí, sí. Ahora entendés. Extraordinario. ¿No te da para quedarte a vivir allá, Víctor Hugo? De los mundiales. Ni en pedo. ¿No te gustaría? Un departamento allá, ¿no? ¿No te gustaría? ¿En Caracas? ¿Eh? Te damos tele, te damos radio. Vivir. Un diario, si querés. Vivir. El Clarín de Caracas. Como viven los funcionarios de Maduro, sí, pero no. Claro, claro. Ni en pedo. Ni en pedo. Boludo, no, no. Ni en pedo. No puedo ser tranquilamente desde acá. No, no, no. Tenés que estar presente acá. Vos me querés exiliar, Orteño. No, no, no. Qué vergüenza. No, pero ya canta tanto el rey. Mirá lo que te manda decir Mañeto, que me expulsen del país. Pero ya que tenés tanta afinidad con el régimen de Maduro. Claro, y acá gobierna mi ley que no te gusta. Entonces, claro, para que te sientas más cómodo. Sí, sí, sí. No sé, digamos, o sea, si se anima, digamos, o sea, los comunistas siempre declaman una cosa y después, digamos, o sea, viven de otra manera. Claro, claro. Comunista con la tuya, ¿no? Es así. Sí, siempre es así. Ah, mío. Bueno. Qué momento. Maravilloso, ¿no? La semana pasada, ¿cuál fue el tema? Digamos, o sea, la rural. La rural. La rural. Miserruel. Miserruel, la pelea con Miserruel. Digamos, o sea, esta semana Venezuela. Que siga así la cosa. Dale que va usted, ¿no? Dale que va. Sí. Bueno, pero ahí puede decir que... Llegamos a fin de año. Que se redujo la brecha también. Ah, sí. Está bajando el dólar. Ahora, ¿la brecha baja porque baja el dólar porque se habla de otra cosa? O porque se asustaron tanto con Venezuela que baja la brecha. Sí, sí. Para la mano, ¿no? Para no corran más, dice. Digamos, o sea, ¿qué es preferible? ¿La motosierra de Toto o, digamos, o sea, que te expropien? Bueno, digamos, o sea... Claro, claro, claro. Por eso le dije al campo, digamos, o sea, hacían pacientes porque... Tenga pacientes, sí. No jodan mucho, ¿no? No jodan mucho porque... Porque vuelve... Qué momento. Cruela. Sí, por eso. Qué momento, sí. Qué ir a decir, ¿no? Sí. No, qué tremendo. Uf. Cada vez tiene menos impacto las apariciones. Sí, sí, es verdad. Antes aparecía y estábamos semanas hablando. La esperamos en México. Bueno, se va a México porque le van a dar más bolillas para... Cuando quiera. Cuando quiera venir a México. Pero parece que no viaja, ¿eh? Claro. Ah, por ahí, ah, por ahí. Es que tiene que pedir muchos permisos judiciales para viajar a México. Claro, claro, claro. Pues que México, después de mucho tiempo... Sí. Tiene una presidenta mujer. Claro. Así que... Bueno, nunca tuvo. Ahora estamos en una situación... En slow está. ...especial. Sí, que lo pase a nafta, digamos. Que lo pase a nafta, digamos. Este facho de Javier Milley... Sí. Eh, no... Concluya, concluya. No... No puede ser que esté manejando la agenda. ¿Tiempo? Pero... Tiempo, sí. Sí, que ya voy a entregar. Ahorita. Ah, sí. ¿Ahora? Ya. Ahorita. Dos horas. Ahora. En México te dicen, ahorita hay solas. Ahorita le traigo. Pobre los colegas mexicanos que durante toda esta presidencia se tuvieron que aguantar el mañanero ese de... El mañanero. Las mañaneras. El mañanero es otra cosa, Nelson. Mañanero. Nelson. Las mañaneras. El mañanero es... No, lo llamo así yo, el mañanero, no la mañanera. El mañanero. El mañanero es otra cosa. Sí, 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 sí. Nelson. Ah, lo tuvieron que aguantar. Sabes que todas las mañanas hacíamos conferencia de prensa. Dos, tres, cuatro horas. Y nosotros nos quejamos de Sarruti y de Adorno. Conferencias son tántricas. Hablando del mañanero. Se va. Por eso dije el mañanero a propósito. ¿Sabes por qué? Porque no acaban nunca. No, exacto, exacto. Felicitaciones. Un gran presidente. Andrés Manuel López Obrador. Amlo. Lo ves y no es mañana. Lo amo, Amlo. Te dormí, por... Dios, te dormí. Extraordinario. ¿Qué es lo extraordinario, Víctor? Es un bloque. Nos aburrimos. Es un límite a la ultraderecha. Lo felicito. Pero es un aburrido. Dar a tres horas en decir una frase. Pues que... Sin decir nada. Ese es el tema. No, no te vas... No. No te vas... Tiempo. A aburrir. Te lo puedo... No. Asegurar. Bueno. ¿Vos es que...? Bueno. Ha llegado el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos tenemos que ir. Porque Carlos quería entrevistar a Víctor Hugo como entrevistó a Tenenbaum. Hola, Carlos. Qué bueno. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Estoy celosa porque le entrevistaste a Tenenbaum y a nosotros no. Bueno, lo hice justamente para eso. Ah. Qué bueno. Qué bueno. Así no. Hola, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bésame tarde, querido. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento. Hoy te esperamos acá en Telenoche, ¿eh? Sí, sí. Tenemos el momento pañi hoy. Ah. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Así que preparen el whisky con Domi. No, pero no hay whisky sabor. No, el whisky parodicea a la hora que lo das vos. Bueno, pero siempre hay un canje. Yo lo veo en las redes sociales, siempre hay. Disfrazalo en el té. Vos ponele una tacita de té y que tenga whisky. Claro, que sea whisky. Claro. Por ahí, viste, hace picar el rating. Muy bueno, muy bueno. Se pica, se pica. Así que, a ver, ¿cómo sería Carlos un poquito entonado? ¿Haciendo un PNT? No, hace un poquito entonado. No, bueno. A ver, Carlos sobrio y Carlos entonado. El mismo tema. No, entonado, qué sé yo. Me pongo a cantar. Hago esas cosas. Sí, sí, sí. Epa. Mami, claro. Imita a Franco. Lo imita muy bien a Franco. No, para mí que por ahí se anima a decir un poquito más. Sí. Claro, puede ser. Puede ser. Claro, mi amor a Amelia. Ese tipo de cosas. Epa. Claro, cosas así. Pues fue. Sí. Espectacular. Bueno, un beso grande a Rocío Cáceres, que nos escucha desde General Pico La Pampa. A Teo desde Suipacha también. A Silvia Ester Orellano. A Walter desde Mar del Plata, que pregunta, Carlos, ¿cuándo vas a venir acá a actuar con David Rottenberg? Vamos a estar el sábado 31 de agosto, ahí en el Teatro Roxy de Mar del Plata, ¿eh? Y atención, porque antes vamos a estar en Valentina Alcina y en Tigre. Ahí en el Teatro Nini Marshall de Tigre y en el Teatro Boulevard de Valentina Alcina, ¿eh? Nos vemos. Ahí va. Ahí va, me coñé, seguro. Esa. Y sí, claro. Aguante Valentina Alcina. Epa, y pa, y pa. Hola, Carlos, buenas tardes, dice Marcial Ocolonte. Paso uno cortito para el pase. Saludos a todos en la mesa, son fenómenos. Besos. Dice, había un cura exorcista que fue llamado para un trabajo. Llega y pregunta, ¿aquí me llamaron para hacer un exorcismo? El dueño de la casa contesta asombrado, yo no llamé a nadie. Se escucha una voz de ultratumba que sale de adentro del dueño de la casa y dice, yo lo llamé. Yo soy el demonio que poseo este energúmeno y no sé cómo carajo me metí adentro de este tipo. Muy bueno. Demonios y demonias, como dice. Sí, como dice Maduro. Maduro. Acá dice, cuando eras joven, eras borracho, sí. Y ahora, ¿dejaste de ser borracho? No, dejé de ser joven. Claro. Hola, 911, me acaban de apuñalar. Señor, lo escucho medio cortado. No. Gracias, Marcial Ocolonte. Después la amiga Carla, desde el sur, nos manda acá, nos sugieren unos números para la quiniela. Bueno, interesante. Para que juguemos. Emilia Carmen Borgoña también nos escucha. El amigo Zenoura, desde el Paraguay también. A ver, ¿quién más? Es chiste de campo, tardío, dice el amigo Eras. Ah, por la rural. El paisano volvía de alta jineteada con un par de ginebras adentro. Dice, volvía caminando tipo 2 AM por camino de tierra con la luz de la luna y de repente se escucha una voz de ultratumba que dice, ¡Nunca más! ¡Apa! El paisano se pone en guardia, manotea el facón e empieza a caminar con más cuidado. Después de unos segundos se vuelve a escuchar, ¡Nunca más! ¡Uy! Y ahí el gaucho ya se hizo la señal de la cruz, encaró más serio, pero pegándose al alambrado. Y sí. Y en eso otra vez, ¡Nunca más! Y el gaucho ya transpiraba ginebra. Y por ahí se ve que sale otro gaucho de abajo de unos espinillos, subiéndose los lompas que decían, ¡Nunca más me voy a comer tanto queso! Muy bueno. Estaba haciendo fuerza, pobre. Jorge Luis Lener también nos manda saludos. A ver, ¿quién más? A ver, la amiga Merlina dice, Hola Carlos, te paso dos para el pase. Dice, una señora con voz muy sexy dice, no enciendas el horno si no vas a cocinar. Señora García, en estas condiciones voy a dejar de hacerle el tag. ¡No! ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Cuidado! Muy fuerte. Ahora te entonaste, ¿ves? Este es el whisky que le hice pecho. Dáselo a Vilota para que lo chequee antes de... Sí, claro, claro. Soy una persona muy educada, siempre me disculpo cuando estoy equivocado. Nunca te escuché disculparte, y es que nunca estoy equivocado. Muy bueno. El amigo Víctor Hugo Pedroso también nos manda saludos. A ver, ¿qué dice? A ver. No, este no se puede contar. No, este tampoco. A ver. No, este tampoco. ¡Oh! A ver. Está picante la audiencia. Sí, no, están mandando cada cosa. Chicos. Claro, mándenle algo que pueda contar. No, este tampoco. No, este tampoco se puede. Bueno, por favor. No se propasen. Saludos, les dejo este chiste, dice Gabriel Alberto González. La novicia del convento está escribiendo una carta y comienza. ¡Oh! Querido Monseñor, se da cuenta de que empieza mal, así escribiendo, entonces dice ¡Excelentísimo, Monseñor! Recapacita pensando que es demasiado formal y dice ¡Señor, Monseñor! No, pero así como... Este título le parece muy mundano. Redundante. Sigue probando varios títulos y decide que el mejor es Don Monseñor. Para asegurarse de no meter la pata, le pregunta a la madre superiora. Dice, madre, ¿Monseñor se pone con Don? Claro, que se pone con Don. Si no, esto sería una guardería. ¡No! 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 ¡No!